Hola, soy Raquel Quelart. Estás escuchando Bolsillo, el podcast de la vanguardia que te da información y consejos para manejarte mejor con tu dinero. Porque si bien no hay atajos hacia la riqueza, el conocimiento es básico para alcanzar prosperidad económica. Un propósito para el que la inversión juega un papel fundamental, así como la paciencia, porque como dijo Warren Buffett, es bastante fácil hacerse rico lentamente, pero no es fácil hacerse rico rápidamente. Sin embargo, este último camino es el que escogió la invitada de este nuevo episodio del podcast. Seguramente ya la conozcas, porque ella es una de las inversoras en trading más famosas del país, aunque su idea inicial era ser funcionaria, pero una vez que lo logró, cambió de planes. Hola, Francisca. Bienvenida a Bolsillo. Encantada de compartir estos próximos minutos contigo. Muchísimas gracias, Raquel. ¿Por qué abandonar un trabajo fijo por la bolsa? Mi cruce, digamos, ese momento en el que tomo una decisión fue porque yo tuve una enfermedad, tuve un cáncer, y durante un año y medio tuve que estar de baja. Si no llegase por mi madre, pues me hubiera muerto de hambre. Entonces, haber estudiado derecho durante cinco años, tirarme cuatro años preparando posiciones para entrar en el umbral de la pobreza por culpa de una enfermedad, pues creo que no es justo. Y ahí fue cuando decidí que si los médicos me salvaban la vida, yo también iba a salvarme a mí misma de otra manera. Así que fue cuando empezó mi inquietud por intentar ganar dinero de otro modo. ¿Qué edad tenías entonces? Pues en aquel momento tenía 28 años. 28 años. ¿Y eras funcionaria exactamente en qué posición? En ese momento era administrativo. Estaba de administrativo. Estaba preparándome unas oposiciones al Grupo B, que es el siguiente escalón, porque la titulación la tenía. Pero al final, después de lo que ocurrió, no quise seguir adelante. ¿Y qué cobrabas? Unos mil euros al mes, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente unos mil euros. Lo que pasa que imagínate tirarte un año y medio dependiendo de tu madre, que además era pensionista. Porque con eso no llegabas, digamos. No, no. Además, cuando te ponías en aquel entonces, no sé cómo se hará ahora, pero en aquel entonces te reducían al 50% el sueldo, con lo cual yo estaba cobrando unos 500 euros, 550, mientras estaba de baja. Y yo así no podía vivir. Antes de continuar, Francisca, hacemos un breve paréntesis para conocer algunos detalles más de tu biografía. Francisca Serrano, nacida en Málaga en 1966, asegura que procede de una familia rica venida a menos. Su alma emprendedora la llevó con 11 años a comenzar a ganar dinero con pequeños negocios para costearse el viaje de fin de curso y a leer abundante bibliografía sobre el mundo de las finanzas. Así que yo lo que hice fue leerme muchos libros y vi que había mucha gente que vivía de la bolsa. Cuando digo vivía de la bolsa no me refiero a que tuvieran grandes cantidades de dinero, que no era mi caso, sino el ganarse un sueldo en bolsa. Esto es lo que me pareció muy interesante. La palabra se llama trading y a partir de ahí me leí todo lo que había sobre trading. Claro, después de leerme 10 libros, llegué a una conclusión que aquello era cierto, que no era fácil, pero que era cierto, que había gente que estaba viviendo de ello. Tras darse cuenta con 28 años que la adrenalina de la inversión del trading la llenaba más que su carrera como funcionaria, decidió aprender de los mejores traders del país y viajar al extranjero para completar su formación. En la actualidad es una de las operadoras bursátiles más famosas del país. Un conocimiento que comparte con sus alumnos de la Escuela de Trading y Bolsa para Torpes y en varios libros. En tu penúltimo libro explicas cómo de funcionaria llegaste a millonaria. Francisca, ¿realmente eres rica? Sí, sí, y además te lo digo a la boca llena. No me importa porque me ha costado mucho trabajo. ¿Y cuántos ceros tienes más o menos en tu cuenta corriente? Muchos, porque tengo que juntar no solamente el dinero que tengo en cash, sino todo lo que tengo en patrimonio. Yo tengo, por ejemplo, un edificio en el centro de Granada, entero mío. Tengo locales comerciales en el barrio de Salamanca, en Madrid. Entonces, como tú comprenderás, tengo que hacer ahora un tema de mirar cuánto, pero tengo más de 40 propiedades. Madre mía. Porque también a eso ya tiene un valor bastante fuerte. Si a eso le sumas todo el dinero que tengo metido en bolsa y todo lo que muevo en otros temas, pues sí, soy rica y además no me avergüenzo de decirlo. Y lo que espero es que mucha gente llegue a serlo igual que yo. ¿Y todo gracias a la bolsa? Quiero decir, a invertir en hacer trading. Sí. A ver, la parte más fuerte, absolutamente sí. Absolutamente sí. Porque aunque yo empecé primero en el sector inmobiliario y empecé cogiendo una propiedad, arreglándola, luego vendiéndola y ganándole un poquito de dinero, en la época dorada de Marbella daba muchos pases. Esto es que coges al constructor, le compras una propiedad y ni siquiera pasas por notaría. Encuentras otro comprador antes de que se termine la construcción. Ahí a lo mejor se podía ganar 30 o 40 mil euros en cada apartamento. Entonces, es verdad que ahí gané dinero. Pero eso duró poco en el sentido de que luego hubo una crisis inmobiliaria. Cuando encuentro el trading, empecé a ganar dinero en cash. Es decir, tener el dinero líquido y poderlo multiplicar muchas veces. No puedes tampoco tener todo el dinero metido en bolsa. Tienes que llevártelo a... No me refiero a trading. Tienes que llevártelo a las acciones, te lo tienes que llevar al oro, por supuesto al sector inmobiliario. Es decir, ya lo que haces es diversificar una cartera. Pero la mayor cantidad de dinero la he ganado en la bolsa. El camino hacia la libertad financiera comienza con un cambio de mentalidad que pasa por revisar nuestra relación con el dinero. Para ello es indispensable el conocimiento. Francisca, ¿cuál es la primera pregunta que sueles hacerles a tus alumnos? Al inicio, ¿por qué quieren ser traders? ¿Qué les mueve? La mayoría de la gente me dicen que la falta de tiempo. Mucha gente trabaja todo el día y no ve a su familia. Entonces la falta de tiempo es la primera y la segunda es el dinero. Pues porque no llegan a fin de mes o porque siempre están agobiados. Y entonces estas son las dos causas que hacen que una persona se acerque a mi mundo. ¿Y qué tipo de perfil de alumnos tienes? Uy, democráticamente hablando todos. Desde amas de casa, pasando por taxistas, por panaderos, por albañiles, por autónomos, por empresarios, por arquitectos, por médicos. Es decir, es que no hay nada. Mira, tengo el alumno más joven que tengo, tiene 11 años. Porque su papá es trader pero no le sabe enseñar y entonces me pidió que le enseñara yo. El siguiente que tengo tiene 16 y a partir de ahí el señor más mayor tiene 80. Entonces, como te comprenderás. No ha perdido la esperanza de ganar patrimonio ni a esa edad. No, no, para nada. Al contrario. Yo quiero matizar una cosa. No todo el mundo sirve para hacer trading, ¿vale, Raquel? No todo el mundo sirve. Por eso siempre digo que lo más inteligente es formarte en el primer curso y ver si sirves. Si no sirves, pues dices, oye, tengo un poquito más de educación financiera. Antes de hacer trading, Francisca aconseja formarse durante un mínimo de un año para aprender, por ejemplo, a leer gráficos de bolsa, saber cuándo entrar y salir del mercado.